¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a PICA, esto es Programas Inteligentes con Adolescentes, estoy de vuelta en los estudios, gracias de verdad a la producción por haberme llevado a Rulre Navaque, lo he disfrutado muchísimo y ustedes lo harán mucho más cuando vean los reportajes que tenemos para ustedes próximamente aquí en PICA. Estos son los titulares del día de hoy. Hoy en tu noticiero PICA estaremos conociendo a Caleb el Superstar, además no te puedes perder el taller con las chicas de Munasim Cullaquita, y para que no te lo pierdas vamos a hablar sobre el Policonsumo, porque PICA siempre te informa, PICA es poder. Ya estamos pues preparados para ir en directo hasta Santa Cruz con nuestra peladinga hermosa, guapa, ya Dorita, que nos cuenta un poco sobre la envidia, la envidia que está despertando Caleb, que está justamente protagonizando la próxima nota aquí en PICA, vamos a verlo. Hola TECO, seguimos con PICA, porque ahora vamos a hablar de Caleb, sí, claro, a Caleb si le hacen nota, ¿no? Mentira Caleb, te mando un beso desde Santa Cruz, porque ahora vamos a conocer una pasión tuya, sí, todos ustedes en su casa van a conocer a un Caleb astrónomo. Se queda nota porque está genial y nuestro superconductor nos muestra su super pasión, mientras que yo veo cómo borrar mi supergrano. Vamos con la nota. El cielo nos guarda muchos secretos y a veces nos olvidamos de verlo. Hoy nos fuimos de paseo nocturno con Caleb, quien ama a las estrellas y domina las constelaciones, planetas y el origen del universo. Me gusta la astronomía porque es alucinante, es magnífica. Mirando hacia arriba, uno puede contemplar cosas que nunca esperaría ver en su vida. A mí me empezó a gustar la astronomía desde muy chiquito, porque con mi hermano, cuando volvíamos del chaco de mi tío, nos solíamos echar atrás, en la parte de atrás de la camioneta, y nos quedábamos contemplando ese cielo hermoso que se veía a simple vista. Entre las constelaciones más fáciles de encontrar y una de las más bonitas, te puedo mencionar a Orión, que es el cazador, es una de las constelaciones más bonitas. Este es súper fácil de ubicar por las Tres Marías, que son tres estrellas consecutivas que están de medio de un gran rectángulo. Las tres estrellas forman el cinturón y el rectángulo es el torso y las piernas del cazador. Desde antiguos tiempos, nuestros ancestros contemplaban las estrellas y a través de estas podían fijar calendarios, ciclos de cultivo y podían predecir fenómenos como eclipses. También es importante, muy importante conocer el universo, porque a través de él podríamos llegar a entender el inicio de todo. Muy bien lo decía el gran físico, astrofísico Hawkins, que nos hablaba de la teoría del Big Bang. Bueno, tenemos un punto tan denso, tan lleno de energía, que explota. Y supuestamente después, toda esta energía se va a volver a condenser y vamos a volver a ligar al mismo punto. No importa donde estés, todos estamos bajo el mismo cielo. Gracias Caleb, de verdad, por abrirnos las puertas a tu mente, a tu corazón, a tu pasión. Gracias por transmitirnos este amor a las estrellas, a las constelaciones. El ser humano nunca, nunca tuvo que haberse olvidado de mirar arriba. Ahí está todo, es un mapa, un gran espejo. Gracias Caleb por hacernos recuerdos de eso. Por fin habrá una norma que sancione la violencia contra los animales. En esta ley se penalizará la tenencia, el manejo y el tráfico ilegal de animales, hasta con ocho años de cárcel. Además, se sancionará la violencia contra los animales, la tortura, crueldad, el biocidio, que es el asesinato de un animal con perversidad u obtención de placer. Y también se castigará la sofilia, que se refiere al abuso sexual de un animal. En Bolivia, 850 mil niños, niñas y adolescentes trabajan en pésimas condiciones y son maltratados. Según la Defensoría del Pueblo, es uno de los ámbitos de mayor vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y uno de los más difíciles de enfrentar. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo señala que sí existe un aumento de esta actividad en los niños. Será muy difícil tener una de las peores formas de explotación para el 2020. Seguimos apoyando al Proyecto Vuela Libre, esta vez con talleres de periodismo aquí en Pica, para el albergue Munasim Cullaquita. Vamos a verlo. En Pica siempre recibimos visitas y esta vez vinieron 20 chicas del hogar Munasim Cullaquita. Vinieron a aprender radio, a hacer televisión, a dar sus opiniones. Todas esas cosas las hemos hecho en un taller de periodismo junto a estas chicas. Vamos a verlo. Probando, probando, uno, dos, tres. Nosotros estamos viniendo aquí a aprender las cosas, que les voy a enseñar algunas cosas, como por ejemplo ya hemos aprendido cómo usar más o menos micrófono. Nos están enseñando a entrevistar a cómo manejar el equipo, cómo manejan el equipo de Pica. De la cámara me has enseñado. A manejar. Así también hay cosas que podemos quejarnos, algunas cosas que no nos gustan. Por ejemplo, en el colegio, que a veces piden agenda, ir a colegio con falda. No tengo con uniforme en la agenda, sino hago mi tarea en la agenda. Está muy bien y nos hemos divertido. Pica te ubica. Pica te ubica. En el colegio, te tomas un café súper cargado. Al día siguiente compras un chaquita para la resaca y un energizante para estar con pilas toda la mañana. Todo esto en menos de 24 horas. Mezclar drogas, cafeína, tabaco, alcohol y otras cosas puede ser mortal. Puede ocasionarte desde un simple dolor de cabeza hasta un paro respiratorio o cardíaco por sobredosis. Recuerda que tu cuerpo no es un balde al que le puedes echar de todo. Evita el consumo y más aún el policonsumo. ¡Cuídate! ¡Pica te ubica! Gracias por acompañarnos. Este es el final de Pica. Programas inteligentes con adolescentes llegan a su final. Ya sabes que estamos en la página web www.pica.com.bo, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, en la radio Picalandia a través de la radio ATV todos los miércoles y los domingos. Mañana, 8 y media de la mañana. Resumen semanal. No te lo puedes perder. El programa está de oro. Gracias por acompañarnos. Que te vaya bien. Muchas gracias. ¡Chau! ¡Chau!